¡Cuali! ¡Teotlac! Bueno, amigos, hoy estamos peleándonos con una alumna que ya quiere salir. Y entonces vamos a hacer la tabla 2, la tabla 2 que sería comparar las características clínicas entre los pacientes que tuvieron el desenlace. Entonces, primero me podrías enseñar, Edith, la tabla 2, si fueras tan amable. La tabla 2 en Word, ¿me la puedes enseñar, si fueras tan amable? Sí. Y entonces aquí tenemos el bosquejo de la tabla 2 en Word. Ay, perdón, perdón. Tiene dedos muy sensibles. Entonces, aquí lo que queremos ver es la comparación entre los que no tuvieron ventilación mecánica con los que tuvieron ventilación mecánica. Y aquí lo que queremos ver son las características clínicas para ver si hay diferencias en el estado basal que nos ayuden a hacer la tabla 3, que tendría que ser el bivariado. ¿Sí? ¿Sí, Edith? Sí. Entonces, tendríamos que hacer la primera, por ejemplo, sexo. ¿Con qué vamos a contrastar sexo? ¿Qué análisis estadístico tendríamos que hacer? Pues es una variable cualitativa, sería con chi cuadrada. Ok. Si quieres, ponle ahí una chi, una x, un x2, x cuadrada, ¿no? Ahí donde dice el valor de p. Vamos a decir que hay x cuadrada y edad. Bueno, pues edad habría que saber si tiene distribución o no mal o es de libre distribución. ¿Te acuerdas qué tipo de distribución tenía? No te acuerdas. Libre. Libre. Entonces, la segunda tendría que ser una u de Manny Whitney. Edad tendría que ser una u. Sí, ya sé, ya sé, como que la tienes todo. Es súper índice. Dios. Aprender a usar Word también es una buena idea, ¿no? Ay, Dios. Bueno, ya. Y la morbilidad presente ausente, ¿qué análisis sería? Este, igual una chi cuadrada. Ya no la, nada más poner una x, ajá. Ajá, igual tabaquismo, es que va a salir en el subíndice. No te preocupes, nada más déjalo así para que te acuerdes. Luego, tabaquismo también, alcoholismo también, este, diabetes también, hipertensión, obesidad y otras comorbilidades. Ok, ahora los días de evolución. Igual, todas van a ser u. U, perfecto. Bueno, estas, ajá, todas estas que son cuantitativas de libre distribución van a ser u. Ok, entonces ya lo tenemos, ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, lo que quiero tener primero son los datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, vámonos al SPSS. Y entonces, hace ratito ya habíamos sacado las frecuencias, como podemos ver en la pantalla, ¿verdad? Sí. Pero las frecuencias de la población en general. ¿Ya vieron? Sí. Puedes mostrar la tabla de hasta arriba para que veamos cómo sacamos las frecuencias de las variables. Ahí, un poquito más abajo, discúlpame. Ahí están. Sacamos la mediana y los rangos intercuartilares. Pero ahora lo que quiero es la mediana y los rangos intercuartilares por separado. ¿Se entiende esto? O sea, de los con ventilación y sin ventilación. Y entonces, aquí nos iríamos. Dice aquí, Luis Gabriel. Uy, Luis Gabriel Sánchez. Ya salió la sopa del video. Además, para todo YouTube. Ok. Entonces, nos vamos a ir aquí a donde dice datos. Y viene una que dice dividir, segmentar, dividir archivo hasta abajo. ¿Sí? Y ahí le pedimos que divide el archivo. Y quiero que divide el archivo por dos variables. ¿Sí? Que sería la ventilación y este... Perdón, yo me equivoqué. Otra vez. Aquí no es. Discúlpame. Es en transformar. Perdón. Y aquí vamos a poner en... Ay, no. Sí, sí era ahí. Perdón. Es en datos. Pero en lugar que sea segmentar archivos. Es segmentar archivos. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Comparar los grupos. Y vamos a compararlos por... Ay, ay, ay. Hasta lo hizo más rápido para que nadie viera que está bien enamorada. ¿No? En ventilación y... Sí. Ventilación mecánica y vacío. ¿Ok? Sí. Perdón, doctor. Aquí... Recuerde que aquí hay unos que sí se intubaron, pero esta categoría aquí se dé con indicación. Son aquellos que no están incluidos los que tenían indicación y se intubaron y los que tenían indicación pero no aceptaron. Sí, mente esa, los que tenían indicación pero no aceptaron. O sea, está completa los que tenían indicación. Exactamente. Entonces tú vas a decir los que tenían indicación pero no aceptaron versus los que no lo requerían. ¿Ok? Sale y ya le pones aceptar. Ok. Y ahora te vas a ese ícono que es el ícono de recuérdamela. ¿Te acuerdas cuál era el ícono? Este. Ese mero de ahí. Y entonces ahí le pones primero el de frecuencias. ¿Sí? Y entonces aquí en el de frecuencias vas a meter todas las cuantitativas. ¿Te acuerdas? Sí. Edad. Vamos a hacer tres nada más para acordarnos, para que veas cómo funciona. Pero aquí tendrías que meter todas. Si te acuerdas, cuando son cuantitativas tengo que quitar el tic de mostrar tablas de frecuencias. ¿Ok? Y va a explotar tu computadora. No, no explota. Después le vuelvo estadísticos. Y en estadísticos le pido la mediana. Y le pido los rangos intercuartilares. 25. Añadir. Y 75. ¿Sí? Continúa. ¿Ok? Y acepto. Y ya me da los intubados, sin indicación y con indicación. Para nutrir tu tabla. ¿Ok? Ahí es cuando tú dices, wow, wow. ¿Sí? Ahora vamos a sacar la estadística. ¿Ok? ¿Qué análisis tendríamos que hacer? Pues sería, sin indicación sería. No, pero tienes que ver la edad del paciente, la primera que vas a comparar. A ver, la edad es cuantitativa. A ver, la edad es cuantitativa. Y la otra sería, ah, no, T de estudiantes, dos cuantitativas. Es este. ¿Por qué no tiene distribución normal? ¿Ok? Ajá. Ajá. ¿Sí? Y le pones abajo pruebas no paramétricas. Abajo, abajo, después de escala, arriba de predicción. A un poquito más arriba. Ahí está. ¿Sí? Y muestras independientes, porque son distintos, son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Y, muy bien, voy a comparar las medianas entre grupos. ¿Está bien? ¿Ok? Y le pongo los campos. Tienes que meter primero los campos. En la etiquetita de arriba dice campos. Y entonces, primero digo, ¿cuáles van a ser los grupos? Claro, ¿los grupos es ventilación o no ventilación? Indicación. ¿No, por abajo? Ahí. ¿No? Y ahora, el campo de prueba, pues, ¿cuál es la variable? Aquí sería las primeras que puse. Sí, si quieres, vamos a hacer nada más tres, que sería edad. O sea, las que metiste ahorita. Edad del paciente. Métela, métela. No, ya no. Ah, sí, 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 perdón. Ajá. Y listo. Ejecutar. ¿Sí? Entonces, voy a tener la edad, el valor de p de cada una de ellas. Pero dice... Ay, ahí, 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 algo pasó. Algo pasó. Este, otra vez, regrésate. A esa misma. En recall, en recall. Recall, recall. Al lado, al lado. Más al lado. Más al lado. Ahí. Ajá. Pruebas no paramétricas. Bien. Ok. Objetivo. Sí. Y pone comparar automáticamente distribuciones de los grupos. Y ahora sí. Otra vez. Ajá. En campos. Ahora déjame ver qué pusiste en campos. Las variables con indicación de ventilación. En configuración. La que sigue es configuración arriba. ¿Sí? Y ahí le pones personalizar pruebas. Abajo. Un tick de personalizar pruebas. Dice seleccionar automáticamente las pruebas en función de los datos. Y después dice personalizar pruebas. Bien. Y ahí dijimos que le íbamos a hacer una U de Manny Whitney. Ok. Y ejecutar ahora sí. Ay, Dios. Ah, ya vi por qué. Lo que pasa es que tenemos segmentado el archivo. Por eso es que no lo puede correr. Entonces, quítale la segmentación. Vete otra vez a recordar. A recordar abajo. Abajo, abajo. El ícono de recordar. Dice segmentar archivos. Ahora le quito la segmentación. Y le pongo analizar todos los datos. ¿Sí? Y aceptar. Ok. Y vuelvo a ir a recordar. Ay, perdón. Voy a recordar. Pruebas no paramétricas. Y le digo ejecutar. Ejecuta. Ahora sí, llámelo. Entonces, hay diferencia entre la edad de los individuos. No hay diferencia en los días transcurridos del inicio. Pero sí hay diferencia en la presión arterial sistólica que tienen. Y no hay diferencia en la presión arterial sistólica. Entonces, la edad. Nada más sería en la edad. La edad es una variable importante. Entonces, vamos a pasar los datos a la tabla. Si te parece bien. A la tabla de Word. Primero, vamos a pasar los de la edad. Ok. Ajá. ¿Cuánto te salió de edad? Este... Vamos arriba. Un poquito más arriba. Ay, no, perdón. Un poquito más arriba. Ahí está. Ah, sí salió. Entonces, aquí tenemos la edad de... Va a ser... Ciento... La edad va a ser de 68. Yo lo voy... Yo la apunto para ayudar. 68. 68 con... 68 y va al rango de 61 a 74, ¿no? Sí. 68 y va al rango de 61. Espérame. Vamos a sacar los datos de ahorita. Y ahorita nos vamos. ¿Sí? Y el otro sería la edad de los que no tienen ventilación mecánica. Ese es con... Perdón, ese es sin ventilación. Sí. Y ahora vamos con los de con... Sería 73. ¿Sí? Y va de 67 a 79. Ajá. Bien. Y va de 67.5 a 79. 79. Perfecto. Listo. Listo. Vamos a la tabla. Y sí. Ajá. Venga. Y entonces ahí sin es 68. Entre paréntesis. 61. Guión. 74. No, está bien, coma. Perdón, yo me equivoqué. Ok. Y en el otro grupo con... Por eso te dije que estaba chafa eso, pero bueno. Hay que hacer una tabla bien hecha. La voy a hacer bien. 73. 67.5, coma 79. Y entonces ya nada más falta aderezarlo con el valor de P. Queda .001. Ok. ¿Te quedó clarísimo? Nada más hay que hacerla bien. Ya nada más hay que hacerla bonita. Ok. Ahora vamos a hacer la de chi cuadrada. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo le harías? Entonces aquí podríamos meter todas las variables cuantitativas de un jalón. Ajá. ¿Sale? Ahora vamos a hacer todas las de frecuencias de un jalón. Venga. ¿Cómo lo harías? ¿Cuál sería el primer paso? Este... Era segmentar en grupos. Bien. Ok. Pero segmentar... Ajá. Archivo. Sí. Y era analizar todos los casos. Comparar los grupos. Comparar. No, pero es que hace ratito le puse comparar los grupos. Sí. Así está bien. Porque vamos a sacar primero la parte descriptiva. Ok. Entonces con indicación ya está. Aceptar. Ok. Y ahora voy a hacer toda la parte de frecuencias simples. ¿Cómo le hacemos para las partes de frecuencias simples? Este... Ya se me olvidó. Era... Descriptivos. Frecuencias. Sí. Y me voy... Me voy, por ejemplo, a... Este... Género. Bueno, ¿qué es sexo? Este... Alcoolismo y, no sé, obesidad. Ajá. Pido las tablas. Quit. No, no, no. Este lo quito. No, este sí lo pongo, perdón. Aquí sí, porque son frecuencias. Sí, porque son... Le pongo aceptar. Ajá. Y voilà. Ya te quedan ahí sin indicación y con indicación. ¿Ya viste? Ok. Sí. Ahora... Muy bien. Ya quedó ahí. Perfecto. ¿No? Y vienen los porcentajes. El porcentaje válido sin pérdidas, que sería 49.5 y 50.5. Ajá. Sí. Y, por ejemplo, este... Eh... Ok. Sí. Y abajo viene alcoholismo, por ejemplo. ¿Cuántos alcohólicos había? Ninguno. La que sigue. Esa variable la puedes quitar. Obesidad. ¿Sí? Y entonces es ausente y presente. Le quitas los válidos y te quedas 76 y 24. Siempre que sume 100%. Ok. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las chi cuadradas. Ok. ¿Cuál sería el primer paso? Analizar. Primero le quito la segmentación. Segment... Eh... Era en datos. Segmentar archivos. Este... Analizar todo. Analizar todos. Aceptar. Sí. Yo ahora voy a hacerlo. ¿Sí? Ahora analizar. Y voy a hacer tablas de 2x2. Tablas cruzadas. ¿Y qué pongo en las columnas? Este... En las columnas pongo la... Igual la... Si tuvieron indicación de ventilación. La variable dependiente. La variable dependiente siempre va en las columnas. ¿Sería? No, entonces está... Sí, ¿no? Sería con indicación. Sí. ¿Y en las filas pone todo? ¿Y en las filas puede ser la que puse ahorita que era... Sexo. No sé, obesidad. Obesidad, sexo, sí. Lo mejor es que te fueras por orden. Sí. ¿Sí? Obesidad, sexo y todo lo demás. Ok. Y aquí le vas a poner otra cosa. Fíjate muy bien lo que le vas a poner, ¿eh? Sí. Sí. Aquí le vas a poner en estadísticos. Le vas a poner que quieres chi cuadrada. Puede ser que ya quieras hacer el modelo bivariado de una vez, ¿no? Que quieras ponerle los riesgos relativos a los que salgan positivos. En este caso, le tendrías que poner riesgo, ¿ok? Donde dice capa y le pones riesgo. Capa, capa. Abajo, no. Capa no, porque es capa interobservador. Le pones riesgo. Muy bien. Ahí le pones continuar. Y después de eso, le te vas a donde dice casillas. En las casillas queremos lo observado y queremos los porcentajes por columna. Sí, corre, porque también se me está agotando el mío y yo no tengo pilas. Entonces, Gabriel. Gabriel. Estoy nerviosa. ¿Dónde está mi batería? Edith. ¿Qué? Tenemos que acabar rápido porque a mí también se me está agotando la batería y se va a acabar ya este video. Ya voy, ya voy, ya voy. Javi, ¿qué te parece eso de que vamos a acabar rápido y sí, sí, no, no te preocupes, ya voy. Está bien, está bien, que no, que no se diga que no somos, que hay paciencia, no hay paciencia. Está bien. Ay, ay. Bueno, entonces aquí nos vamos a ir en porcentajes por columna. Porcentajes. Columna. Dios, aquí. Sí. Continuar. Listo. Entonces me va a dar, ahí están los porcentajes por columna. Presente, ausente, quizás esta puede ser incluso hasta más fácil que la otra. Sí, porque aquí ya te da los porcentajes tal cual, ¿no? De los que ya tienen, por ejemplo, obesidad. Aquí nada más pondrías el presente en tu tabla y sería 25. Y de los que no tienen, sin, serían 25 entre paréntesis 24. Y con ventilación serían 13 entre paréntesis 13.8. Y abajo te da el valor de chi cuadrada, ¿ok? ¿De cuánto es tu valor de chi cuadrada? ¿Cuál va a ser tu valor de P? Este, a ver, espérenme. Es esta, ¿no? Punto. No, es el que dice significancia sintótica bilateral. Punto 86. Muy bien. 0.86. Muy bien. Y abajo vienen los riesgos. Mira. Más abajo. Sí. Entonces tú tendrías aquí el riesgo para la corte con ventilación, con indicación de ventilación, que sería la de hasta abajo. La obesidad tendría un riesgo de 1.046. ¿Ya viste? Ese sería tu riesgo relativo si quisieras poner riesgos relativos. ¿Ok? Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a pasarlo a este, vamos a pasarlo a tu tabla. Pero no he hecho la... No, no, no. Nada más la que estamos haciendo ahorita. Ok. Entonces esta sería obesidad. Ajá. Ok. Entonces como está súper chafa, tienes que... Ok. Ahí sería... Sin ventilación sería 25. N de 25 entre paréntesis 24. No, no, no. Abajo. Sí. 24. Se cierra el paréntesis. Ajá. Ok. Y en el otro lado sería 13. 13 pacientes tenían obesidad y 13.8. Ok. Y ahí sería el valor de P. Era 0.8, ¿no? 0.86. 0.86. Ok. Ok. ¿Sale? Entonces, listo. Déjame ver qué entendiste y dame la de sexo. Hace el SPSS con el sexo. Ya viste que no tienes que hacer, no tienes que hacer todo el rollo de segmentar los archivos. Solamente mete, ahí está hombre y mujer. Perfecto. Ahí te quedó la tabla de dos por dos. Puedo poner, puedo poner cualquiera de los dos o este, cualquiera, ¿no? Sí. Aquí tendría que ser este, de los que tuvieron, que no tuvieron, que tuvieron indicación de ventilación 21 entre 36.8. Ajá, sería sin ventilación 51 entre 49.5 y con ventilación 21 entre, bueno, paréntesis, este, 36.8. Exacto. Yo lo que hago es que yo, este, imprimo mi tabla hueca y la voy llenando y ya después ya nada más la relleno. Ah, ok. Sí, para que sea más fácil llenarlo. Exacto. Entonces, vámonos. ¿Y de cuánto fue el valor de P? Perdóname, regresate al SPSS para tener el valor de P. Doc, ¿qué diferencia hay entre esa significancia sintótica y significancia exacta bilateral? Ah, se utiliza la exacta de Fisher cuando en las celdas el valor esperado es menor de 5. Ah, mejor de 5. Ah, ok. Ok, y en este caso hay cero casillas que tienen un recuento menor de 5. Ahí abajo dice, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Entonces, se tiene que hacer chi cuadrada de Pearson. Claro. Ok. Sí, sí. Ok, perfecto. Y entonces, el valor de P fue 1, 2 y 3. ¿Sale? Puntos. Entonces, sería aquí en... Y le voy a poner sexo femenino. Primero ponle acá sexo femenino. Ya sé que lo hiciste todo feo y ya, de modo. Bueno, lo voy a corregir. Sale. 51. En tres paréntesis. 49.5. ¿Sí? Y después con... Ajá. Ajá. Es 21. 36.9. Y ahí sería 0.1, 2 y 3. ¿Qué pasó tan chévere? Y así la vas llenando toda. Y nos vemos la próxima clase. Y mientras tanto... Sí. Ay, Dios. Sí. Don't worry, be happy. ¿Ok? No, pues sí, ya me... El happy... Sí, pero el don... El worry también. Entonces, dale. Dale, dale. Y le seguimos la próxima semana. Sí. Ya casi está secha. Hay que buscar cuáles son los factores de riesgo. ¿Sale? Ok. Gracias, doctor. Gracias, Javier, por la paciencia, doctor. Gracias también tú, Javier, que ya vas bien avanzada y te tuviste que regresar. Pero muchas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias. Y bueno, nos vemos. No se te olvide de darle like. Bye. Sí, claro.